Yo les quiero decir a ustedes que se fortalezcan en el Señor, fortalézcanse en el Señor, te puede abandonar tu pareja, tu hijo, te puede abandonar tu jefe, tu compañero, tu amigo, tu amiga, el pastor, los hermanos de la iglesia, pero vos tenés un último bastión que nadie te puede quitar que es el Señor mismo, fortalécete en el Señor. Señor, le dije a mi hijo varias veces a Emilio, mira mi hijo si alguna vez está en otro país por estudio o lo que fuera, si alguna vez yo ya no estoy mal o tu mamá o lo que fuera, si alguna vez sufrí por amor, una decepción o algo, estás muy afligido, ahí mismo arrodillate a orar en el minuto que ores, vas a empezar a sentir el consuelo y la fortaleza del Espíritu de Dios sobre tu vida. En ese instante yo lo he hecho y me funcionó, arrodillate un minuto o media hora y decirle al Señor llorando, ayúdame Señor, estoy muy triste, me siento solo, estoy decepcionado, estoy confundido, hacelo por fe. El que te tiene que fortalecer es el Señor, por supuesto que está la familia espiritual, la familia física, pero finalmente nuestro consuelo es Cristo y en algún momento vamos a encontrarnos en un momento tal donde vamos a tener que decir acá solamente Dios puede consolarme.